Un par de cigarritos pa' pasarla bien Saquen la plumita nomas pa' ponerme al cielo El sábado en la noche, ayudándole hasta que tope Ya conocen bien mis trotes, en mi estilo yo nunca calmo invierta Muchos se acorrientaron y hoy vienen aquí Carnal, dame un paro que ocupo de ti ¿A poco no te acuerdas que traía la lengua bien suelta Lo que pasó por tu cabeza, cabrón aquí no vas a mentir Y ese guasecito ya empezó a pegar Y estoy mirando verde y es un dineral Que estoy generando y las pacas van sumando Cada vez multiplicando, haciendo más Lo voy a lograr y se me va a dar Y a donde quiera yo voy a llegar Y verán pasar Ando bien, relax Positivo, no pasivo, ya sabrás A donde se marcharon los que desean estar Que les di la mano y hasta de tragar Nunca llenen sus bocas Vaya que si estaban grandotas Resultaron unas lacrotas Pa' que quiero chiral de amistad También voy a ser claro sin hablar de más Digo lo que pienso, no hay por qué callar Si te pica nos damos Pa' los trompos no me rajo Me atengo a la que me trajo Y me cuelgo hasta pa' chicotear Por un velenito me despido ya Pa' andar bien a gusto y billete a agarrar Seguimos chambeando No nomás andar bloqueando Lo que deja siempre es lo primordial Lo voy a lograr y se me va a dar Y a donde quiera yo voy a llegar Y verán pasar Ando bien, relax Positivo, no pasivo, ay no más